El Comité Olímpico ha estado borrando todos los videos y aún algunas fotos donde se le critica por la blasfemia que hizo en las Olimpiadas con respecto al cristianismo. Mi video fue víctima de esta persecución ahora digital, persecución digital que tiene que ver que te quitan el video, te los monetizan, etc. Así que voy a hacer otro video, voy a cortar el video y lo voy a volver a subir, sí, el video de eso, se esperaba que, esto ya se estaba esperando, pero yo también quería ver si lo iban a hacer, son 21 minutos, pero sí, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una foto y espero de que puedan ver en la foto lo que yo dije también. Así que veamos cómo esta gente está tratando de cubrir lo que ellos han hecho, ya el video ya quedó, no quieren que nadie comente y lo que quieren es que todos nosotros nos dobleguemos ante ellos y que no los criticamos bajo ninguna circunstancia. Pero aún tenemos que seguir denunciando de una u otra forma la blasfemia, la falta de respeto, la reacción que tenemos que tener nosotros los cristianos ante tales desafíos y también cómo se mofan de nuestra fe. Así que les dejo esta nueva versión, no va a tener el video, pero sí va a tener la foto de lo que pasó y lo que estamos hablando en el video. Que les bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todos bienvenidos a este domingo en el cual esto es una transmisión que yo creo que todos están hablando de lo mismo y yo dije, bueno, tengo que hablar yo de algo, porque sí, cuando lo vi, me ha impactado a mí también. Yo creo que esto es de suma importancia hablarlo porque es algo que atenta a nuestra fe, vemos cómo los enemigos de nuestra fe se mofan. También tenemos que ver cómo el diablo se viste como ángel de luz, dice en Segunda Corintios. Cuando vimos la apertura de la Copa América, todos dicen que iba a haber un gran envidiamiento, que el Señor se estaba manifestando, que gloria a Dios, y miren, no pasó nada, ¿verdad? No pasó lo que decían. Y si uno se iba en contra de ese modo pensar, yo dije, bueno, se está demasiado mezcolando la política con el cristianismo. Y todos estaban de acuerdo, nadie estaba en contra, todos estaban alegres de eso. Pero ahora sale algo que, si el mundo ve que nosotros aprobamos que el nombre de Jesús se ocupe para cualquier cosa que ellos quieran, no nos tiene que a nosotros sorprender que el mundo entonces diga, bueno, los cristianos ya sucumbieron. ¿Llegaría tarde o temprano? Sí, claro. Ya sucumbieron. ¿Se acuerdan cuando, si no me equivoco, en Bolivia entró cierto partido político y agarraron la Biblia, dijeron la Biblia, ha regresado a la casa presidencial? Miren, esa gente no le importa a Dios. Lo que importa es usarlo. Pero vamos a ver, ya de una sola vez, vamos a ver lo que pasó ahí. No van a oír el sonido porque si ponen el sonido puede ser que quiten el video, pero son unos cuantos segundos y quiero que ustedes vean lo que pasó ahí. Ellos están diciendo, ellos están diciendo de que, sí, exacto, Juan Blanco, es una blasfemia. Ellos están diciendo que es una, que fue una cosa de la, de que estaban, estaban mostrando la moda, la moda que, sí, que Francia y tanto Italia se sobresalen en eso. Pero de una forma, lo mostraron de una forma blasfemando al Señor. ¿Por qué es que no mostraron a esa gente vestido de musulmanes? ¿Se acuerdan lo que pasó de Charlie Hepto hace como, no sé cuántos años, como 10 años atrás? Que ellos sacaron una cosa que, que estaba blasfemando en contra de, bueno, blasfemando en contra de Mahoma porque él es, ese es su verdadero Dios. ¿Y qué pasó con, con, con ese lugar? Llegaron, los atacaron, los mataron. Dice, pensé que era el único que me había, no, 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 si es bastante, en Twitter o ex en Twitter, eso está, pero, 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 pero se habla, se habla, se habla de eso. Y de ahí he sacado muchas otras cosas que, que van a ver que, que no solamente ahí. Y eso es lo que pasa, que uno, que uno rechaza a veces cuando es algo que a uno no le gusta. O sea, exacto, porque, porque siempre en contra de Cristo, pero de las otras religiones no, exacto. Y bienvenido, mira Santiago aquí, aquí es domingo, eh, ya es domingo 28, eh, es, eh, de 28 de, de julio. Bueno, vamos a ver entonces el video, son unos 17 o 20, o 20 segundos, eh, que sacaron eso, pero, y, pero hay otro video que no lo voy a mostrar. ¿Dónde sale de que, de que sale la, un, un, un caballo? Pero lo chistoso es que el caballo está, ahí sí se echa de ver, si ustedes han estudiado la historia, se está, se está refiriendo a Juana de Arco. Un pastor seno te sacó en una banda, una banda LGT y la pisó como una alfombra, dice los, sí, claro. Y lo más tremendo de esto es que no era una bandera, porque no, no era la bandera LGT, era la bandera de los, de los pueblos, de, de los pueblos andinos. No era ni eso. En cambio, el tipo que lo estaba, lo estaba entrevistando, eh, no me acuerdo cómo se llama ese hombre, pero yo me acuerdo, estoy chileno, yo los conozco. Eh, sí, que Felipe, según yo, estaba diciendo saludos, saluditos desde la virgencita, pero es Virginia. Ja, ja, Virginia, así se llaman mis hermanas, se llaman Virginia también. Eh, 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 bien interesante ver de que Luis Soto, de que él agarró la bandera, la puso en el suelo, se paró encima de ella y el otro estaba todo ofendido. Yo vi todo eso. El, claro, el pastor Soto, exacto. El pastor Soto. Y estaba, y estaba ahí, y el presentador estaba todo, todo mal y tuvieron que parar todo. Y bueno, se fue el otro hombre, ¿no? Pero, pero, ¿qué se va a hacer? Así es el mundo, así es el mundo, así es, así es una falta de respeto. Pero veamos, veamos el video entonces, veamos el video. Sin música, sin nada, porque si no pueden bajarlo, va. Ya suelo poner el video un poco, un poco arriesgado, pero. Ahí está. Eh, ellos dicen que ahí no hay pan, no hay nada ahí, y lo que está representando es, eh, el, el fashion. ¿Cómo se diría eso en español? La moda. ¿Verdad? Eh, ahí están ellos retorciéndose por lo que ustedes ven. Creo que vale la pena verlo de vuelta. Ah, sí. Eh, claro, ahí está poniendo una persona con una oriola. Y, y transgéneros, casi todos, ahí sale una niña, como que la están, para mí la están explotando poner una niña en, 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 en eso. Eh, ustedes ven como en Estados Unidos también a los, a los niños los, los incluyen en, en las, en las filas de los transgéneros. Y, y como algunos los han, los han hecho hasta los, hasta los, hasta los abusan. Pero, en fin. Muchos han dicho de que esto, eh, que nosotros los cristianos la agarramos, eh, eh, para con nosotros. Eh, 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 Mackellam, eh, ya, 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 eh, aquí lo tengo, aquí lo, 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 tengo la respuesta de él. Y no le, y no le he escrito lo que yo le dije que le iba a escribir. Mackellam, eh, ha dicho algo. ¿Dónde es que lo puse? Aquí, aquí lo puso. Mackellam dice acerca de, de la, Mackellam ha hablado acerca de, 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 del, del, del caballo que se ve como que está corriendo. Y yo no sé si se va a ver a viajar o no se va a ver bien aquí porque ya, ya, como se llama, tengo esta cosa. Vamos a ver si le quito, quito por un momento el, el, el background por un momento solo para que ustedes vean esto. Vamos a ver. Aquí está un caballo, ahí está, ahí se echa de ver el caballo. Y Mackellam, Dan Mackellam dice, una vez, una vez más estoy preguntándole a los cristianos que crezcan, que crezcan la, y dice una mala, la mala expresión, hell up, que, que, que crezcan por lo más, no sé, ¿cómo se puede decir? Y, y, y dejen de pretender que todo, que todo, que no entienden, tiene, tiene que ser sadánico. Y ahí sí tiene razón, pero empezó a hablar después también de, de lo que acabamos de ver y empezó a decir de que, de que, no, que todo está bueno, que no hay problema. Mackellam, él, 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 él es un erudito, pero es un, es un, es un, es un enemigo de la fe, ese hombre es un enemigo de la fe. Le decía al entrevistador que entrevistó al pastor Soto, pero ese mismo entrevistador se disfrazaba de sacerdote con, con su pareja homosexual, burlándose de la fe cristiana. Ya ven, ya ven, si son hipócritas, son de lo más hipócrita que puede, que puede existir. Es tremendo ver todo esto, porque, eh, nosotros, nosotros tenemos que, que callarnos, porque ellos, ellos hacen, cuando ellos dicen, y cuando ellos se mofan de nuestra fe. El, la respuesta cristiana, ¿qué es lo que tiene que ser? Eh, ya, ya, ya ha habido una respuesta episcopal allá en, en Francia, que la mayoría son, son, son católicos. Ya ha habido una respuesta episcopal donde ellos agradecen a los demás que se han unido al rechazo de estas cosas. Ahora, también existe este problema que parece que ya salió, ya salió ahí. Nosotros, el mundo va probando, probando, probando hasta cuánto uno de cristiano va a aguantar. Le están viendo ahí a los Simpsons, ¿verdad? A mí me gustan los Simpsons. Yo lo veo desde 1988, cuando tenía, eh, ¿cuántos años tenía yo? 15 años tenía yo. Eh, y el mundo lo que ha estado haciendo es preparándonos para, eh, para esto. Esto, esto sí es, 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 es un desafío, un desafío total a nuestra fe. Pero aquí vemos a, aquí vemos a los Simpsons, ¿verdad? Que ellos también ya habían hecho algo así. Pero alguien dijo algo. Ni yo me acordaba de esto, ¿sabes? Pero esto no para ahí. A muchos les gusta esto, los Sopranos. ¿A cuántos les ha gustado los Sopranos? Díganme, ahí, ustedes están ahí viendo. Pero, ¿cuándo se, 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 se quejaron acerca de esto? Yo no sabía de esto. De los Simpsons no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo qué capítulo sería. Yo no miraba a los Sopranos, aunque lo he visto. De ahí es este, este no me acuerdo cuál es. Este no me acuerdo, parece que es despacio. Pero, también aquí, hicieron lo mismo. Una reenacción de lo que pasó. ¿Alguien dijo algo? Nunca ha dicho. Yo nunca oí nada. Aquí también, este show no me acuerdo cuál es. Es de la tele. Es, no me acuerdo cómo es. Yo conozco algunos que están ahí, pero. Pero igual, nadie dijo nada. O si dijeron, casi no dijeron nada. Otra vez, otro show. Esta es una película, si no me equivoco. Nadie dijo nada. Aquí, South Park, que es el, que es más blasfemo que saber qué. 5, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 5, son 11. Acuérdense que no estaba Judas, que Judas después, digo después, y después, yo no sé si este va a ser Judas o este. Pero bueno. 2, 4, 6, no 2, 4, 6, 2, 4, 6. Entonces, South Park también. Yo no sé, a muchos les gusta South Park, más que todo en inglés, porque es una crítica social a todo, igual como los Simpsons. En español yo no sé si se entiende, pero los Simpsons es una crítica social. Pero South Park es una crítica social más pesada a uno. Y yo no sé cuántos se quejaron de esto, pero yo no sé. Yo nunca había visto, nunca había visto, no lo sigo. Este sí no sé cuál es, no sé si es Lost, no sé qué es. Pero lo mismo. Lo mismo, que no sean dos, son cuatro aquí, son seis, y aquí son siete. Que son trece, ¿verdad? Pero es el mismo, el mismo pensamiento que se está tratando de dar. Aquí está, Gordon Ramsey. El mismo, la misma cosa. A mí no me gusta ese hombre, no me gusta su show, pero también se ha proyectado como Jesús. Aquí ya vienen haciendo ya burla otras cosas. De que aquí están todos los cereales de la mañana. Está el cuáquer, aquí está cuáquer, cuaquero. Está el tigre, está otras cosas. Aquí está, esta señora, no creo que la quitaron ahora porque mucho racismo, decían. Entonces, por eso, pero los pancakes. Ella era la que se echaba el sírupe. Los pancakes. Entonces, ahí se va ya viendo cómo es que se está manipulando y probando a ver quién es el que, quién es el que se pone a quejarse acerca de todo esto. Pero yo nunca oí que nadie de los evangélicos haya dicho algo. Quizás me lo perdí. Ahí está de vuelta, The Last Supper por Misha Art. Aquí están todos los monstruos de Nintendo. Está Luigi, está Donkey Kong, está Mario. Bueno, también esto. ¿Y quién dijo algo? Ah, se rieron. Solo fue una risa. Aquí está algo que a mí me gusta también, que son de Apple. Siempre ha habido esto, entonces. Parece que siempre ha habido esto. Y aquí, finalmente, David Lebovsky y La Sapper. Yo no sé cuáles son estos. Así que ahí sí, no, no. Pero es que son políticos. Ah, parece que son políticos. Así que, eh. Vamos a ver. Parece que hay más aquí. Hay uno más. Porque después viene. Sí, aquí también. Miren esta, miren esta. Todos los muertos de Hollywood. De los músicos. Freddie Mercury. Michael Jackson. David Bowie. Este no me acuerdo lo que se llama. El que, el que. Ah, no me acuerdo lo que se llama. Morrison. Esta mujer, la inglesa. Y de Jesús ponen a John Lennon. Aquí está Prince. Aquí está Carl Urban. Están John Michael. Elvis. El Hutchinson. Jimi Hendrix. A ver, es que los conozco todos, ¿verdad? Cantantes. Este, ¿cómo se llama? Barney. Algo así. Pues miren, aquí. Y esto, ¿quién dijo algo? Oh, miren, de verdad. Que, 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 que interesante se ve, ¿verdad? Que están todos los. Este, ¿quién es? Bob Marley. Bob Marley. ¿Va qué se llama? Bob Marley. Entonces. Y todos aquí. Ah, miren. Qué, 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 qué visión que tuvieron. Y parece que hay otro más. Aquí está. Miren, esto a mí me gusta. Esto a alguien lo creo. Esto, esto ya no es. Pero miren, yo no sabía de esta cosa, de esta creación. A mí me gusta hasta la guerra de la galaxia. Yo me fui a mi casa a los cinco años porque mi mamá no me compró el álbum de la guerra de las galaxias. Y me fui a mi casa también. Ahora a mi esposa le dije, si no me dejas saber la guerra de las galaxias de vuelta, me voy. Y me fui a Sidney. Con, con José Villalobos. ¿Qué vamos a ver la guerra de las galaxias allá? ¿Pero? Sí, pero yo me fui igual. No seas mentiroso. Estoy mintiendo aquí enfrente de ustedes. Bueno, la cosa es esta que yo me fui a la casa. Me fui a la casa porque mi mamá no me compraba esto. Así que yo, y aquí ponen al álbum. Y ponen a Hamo aquí, a Luke Skywalker. Pero nadie ha dicho nada. Yo no sabía que estas cosas existían. Me parece que ese es el último. Aquí está, el último. Este es Family Guy. ¿A cuánto les gusta Family Guy? Yo la vez que lo vi, no me gustó. Pero que también esto ha salido. Y yo les apuesto que a ustedes les ha gustado Family Guy. Y cuando la gente se ha quejado acerca de esto. Bueno. Mi punto es este. Tardo que temprano todo esto, todo esto iba a pasar. Todo esto iba a pasar. De tarde o de temprano la gente, ellos han estado probando, 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 probando hasta dónde pueden llegar. Y han llegado ya lejos. Han llegado muy lejos ahora. Han puesto esto a nivel global. Una guerra ya a nivel global. Esto ya es una guerra a nivel global. No, bueno, a mí ni sus pensamientos bíblicos me gustan de Macallan. A mí el hombre ese no me gusta para nada. Porque lo que le quiero poner es esto. De Jesús se puede hablar toda peste cosas. Toda peste cosas. Pero tocale a la Francesca, olvídate. El hombre se muere. Hasta hizo que, con lo que les enseñé ayer a Fock, hizo que lo echaran de SBL, porque él era parte de SBL, hizo que lo echaran de su propia institución donde él hacía investigación y enseñaba ahí. Allá en Vancouver. Pero a Jesús, no, a Jesús le vale. Ese tipo es malo. No le podemos ofender a ellos porque ellos pueden ofender a nosotros. Exacto, ese es el problema. Se nota que es más bueno, eso. Eso no lo puedo decir yo porque si no se enojan. Y cierta persona allá en Almería se enoja si oye esa palabra. Ahora, los Simpsons siempre tenían una mirada progresista. A veces no, porque los Simpsons son de Fox y Fox no es progresista. Eugene Bastien, periodista francesa, recomendó un artículo sobre el Episcopado francés. Sí, han sacado un comunicado. Me da bronca porque ellos pueden faltar los respetos y nosotros no podemos decirles nada porque seríamos intolerantes. Me dan ganas de... Bueno, eso es cosa tuya, pero sí molesta. Sapa, al menos se mete con todo. El problema de eso es que no viene del Estado. Ellos tienen su libertad en cuanto a ellos son ciudadanos, pero lo de los Juegos Olímpicos es algo organizado por el Estado. Sí, pero supuestamente no representan ningún Estado. Es bien tremendo los Juegos Olímpicos porque supuestamente no representan un Estado, solo lo representan países, personas. Porque está el término país y está el término Estado. El Estado es el gobierno. Pero las Olimpiadas dicen que ellos no representan ningún gobierno. Por eso es que Rusia puede tomar parte, pero sin bandera. La última escena estaban los dos representados, sí, yo sé. Estaban ahí, pues sí, le dio el bocado al señor a Judas. Estos son fanarts, son hechos por una persona. Eso no cuenta, sí, pero los que salieron en los shows, sí. Supone que Francia es un Estado laico que no toma partido ni en favor ni en contra de ninguna religión. Pero por lo visto sí toma partido contra el cristianismo. Sí, bueno, es como lo querás. Yo le estoy diciendo algo. Yo tengo también derecho a opinar. Señor Luis y todo el chat, sí. Oles, si mirara una foto de un transversal disfrazado de Cristo en una marcha al orgullo en Brasil y está crucificado. Sí, yo he visto esas cosas. Sí. Yo he visto esas cosas. Dice ahí, dice Jesús resiste todo. Ahí los quieres ver a ofender a mamá y a la. Bueno, sí, Jesús. Jesús, ¿cómo se llama? Resiste todo. La ofenma contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este cielo ni en el venidero. Y en el ayuntamiento, el señor Yahweh no aguantaba todo, pero el que va a afirmar lo mataban. Entonces, ¿qué es lo que querés decir aquí con esto? Bueno, un varón rojo, rojo bus. No entiendo lo que querés decir así. Como católicos, hable mal Jesús, pero no hable mal de María. Como Pepe es católico, no entiendo lo que estás diciendo ahí. Mal de Jesús, pero no hable mal de María, no entiendo lo que estás diciendo ahí. En la academia, desde que se metió ciertas ideologías, se han puesto sumamente hipócritas. Exacto. Sí, pero es progresismo puro. Dice, ahí está abajo lo que está el tema. Por eso pongo los temas allá abajo, Alan. Siempre está el tema allá abajo. ¿Qué rara son de Disney? Claro, pues. Dice aquí, no se olvida que en Exemina una vez estaban varios académicos en una reunión y uno de ellos, italiano, no recuerdo el nombre, se puso a hablar a estupideces sobre que si la teología estaba en manos del hombre blanco. Y dontería de izquierda, se notaba lengua, pero mi pregunta era, ¿qué tiene que ver esto con la academia? Tiene que ver, pero no sé si te referís al que puso el seminario de Enoch, a Boccacchini. Boccacchini ha hablado acerca de eso. Dice, claro, pero la intervención lo hizo el Estado francés, por lo tanto están tomando partido. Más que todo, el Estado francés ha aportado, y la ciudad de París, es la ciudad de París la que ha puesto más la plata, puede quedar hasta en quiebra. Pero son los directrices de los Juegos Olímpicos los que dominan todo eso. Pero sí, los directrices de los Juegos Olímpicos son anticristianos. Eso ya quedó bien carato, bien claro. Quería ver estos Juegos, pero después de la ceremonia, la verdad, creo que ni valga la pena. Y eso es lo que va a pasar. Mucha gente no lo va a ver. Yo no sigo las limpiadas, raramente. Dice, perdón, es que voy manejando. Ah, que con los católicos puede hablar mal de Jesús, pero de María no puedes hablar mal. Que con los católicos puedes hablar mal de... Ah, sí, 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 bueno, eso también, eso es cierto. Yo no sé si algún católico aquí quiere rebatir eso. Ahí puse el link, si alguien quiere entrar, si alguien quiere entrar a hablar de esto, cuál fue su impresión. Yo vi esto diferido. Yo lo vi esto ayer sábado. Yo salí con mi familia. Y estaba yo en la ciudad, en Melbourne. Y empecé a ver Twitter, una vez que, digamos. Y sí, claro, Dios no le daña nada. Si la tierra explotara, Dios no le va a dañar nada esto. Pero esto abre más para que le ataca a sus hijos. Bueno, ahí estoy yo con la voz, Nelson. Yo sé, eso es, ella tiene razón. Saludos, Luis Antonio. Aquí está, la jinete pudo ser bonita alegoría de Juana de Arco. Y así lo tomé yo. Pero como era creyente, no cuenta por los frachutes progres. Y así, así pienso yo, que era eso. Que era Juana de Arco. David, saludos. Bueno, si alguien quiere entrar, si alguien quiere entrar, ahí está el link de vuelta. Vamos a ver qué dice aquí. Joshua dice, aquí en Portugal los católicos no actúan así. Poner a María sobre Jesús, que yo sepa de cerca, pero en Venezuela lo he visto mucho. Aquí está donde dice, totalmente errado. Dice, ¿qué tiene que ver el porte con mezclarlo con la religión? ¿Es un ataque directamente o indirectamente? Pero lo tremendo es esto, Levi. Que sí, el deporte ha sido las olimpiadas. Las olimpiadas son griegas y las hacía en honor a Zeus. Así que originalmente las olimpiadas sí tienen que ver con Dios o con los dioses o con las deidades. Son desde el siglo XIX en adelante que los franceses retomaron las olimpiadas. Ellos fueron las que las retomaron, ellos fueron las que financiaron todo. Es que han tirado a Dios afuera o el concepto de religión afuera. Pero las olimpiadas sí tienen sus tintes religiosos desde el principio. Por eso muchos cristianos se objetan acerca de eso. Dan MacLennan tiene tintos anticristianos. Esos son malos católicos a pesar que María es más que Jesús. Ahí falta educación. Aquí, exacto, Levi. Gracias, pero la burla y el respeto está mal. Y es cierto, porque es que esta gente ya siente tanta, pero siente tanta libertad. Siente libertad de poderse burlar de nosotros. Una libertad. Ahora, alguien estaba diciendo en Twitter, en inglés, de que es porque nosotros hemos dejado que pasen estas cosas. Por ejemplo, todos los abusos, los pastores que abusan el poder, tanto con dinero como con esos abusos sexuales, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que, ¿cómo se llama? De que eso, que mostrar a Jesús, que mostrar a Jesús o mostrar algo que representa a Jesús, que todos sabemos que representa a Jesús. La gente dice que está enojada, que los cristianos nos enojamos. Es que entendemos los que nos están tirando. Entonces, esa tampoco es la solución. Pero van a encontrar cualquier excusa para poder atacar el cristianismo. Háganle eso a un rey de Inglaterra, le brinda pleitista y respetan. Sí, bueno, sí, porque el rey de Inglaterra es el rey de Australia también. Aquí al reino no se le puede hacer eso. Mucho menos la reina. Uh, la reina. La reina Isabel. La reina Elizabeth era muy, muy respetada acá. Muy bueno tu espacio. Ahora, lo que haga el hombre no tiene que ver Dios. Ahora, lo que haga el hombre no tiene que ver Dios. Pero sí está escrito que el mundo dirá mi nombre exacto. Y sí, aquí Pedro Díaz, este es un mundo post cristiano. Estamos viviendo el post cristianismo. Eso lo se viene hablando desde los 1990. Y muchos dicen que se viene hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Que después de la guerra ya muchos teólogos también, como podemos ver, Yudian Mulman, que acaba de morir, él habla de un Dios que hay que tener esperanza. Porque lo que pasó, porque él pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que, ahí está el problema de que ellos ven de que lo que tenemos que fijarnos en la esperanza. Es que el cristianismo, el problema con el occidente es de que si el, y tan para todo el mundo, pero específicamente para occidente, es de que si el cristianismo deja de ser lo que se basa en nuestra ideología, va a venir otra ideología que hemos visto que no avanzó tecnológicamente, moralmente, aunque muchos podrían decir también, que Occidente no, que Occidente tuvimos dos guerras mundiales. Y eso no quiere decir que avanzamos moralmente tampoco. Las guerras mundiales no vinieron del Este, vinieron del Occidente. Dice, creo que lo que el varón rijo trató de decir es que se han tomado muy abiertamente el ataque del cristianismo y la figura de Cristo, pero no creo que se pongan a hacer ello en contra de a la homo. Sí, sí, exacto, eso también creo yo que es lo que va. Gracias por explicarnos más. Yo vi un video donde unas feministas en México rompían una Biblia. Me gustaría que hicieran lo mismo con el Corán de todos los musulmanes. Sí, eso fue hace años. Me acuerdo que hasta libros de Kerim me agarraron. Hasta libros de Kerim me agarraron en la Feria Libre en Guadalajara y los quemaron. Los quemaron porque hablaban en contra de la mujer, decían ellos. Se les está la guerra con los marroquíes y argentinos que morían en Francia. Esa mayoría en Francia y Europa. Bueno, aún no son mayoría, pero son un buen número de personas. Si el cristianismo cae, Occidente cae. Ok. Yo te puedo debatir eso. ¿Dónde estaba el imperio romano? ¿Dónde estaba el cristianismo antes de que el imperio romano tuviera su apogeo? Y el imperio romano Occidente. Yo creo que quizás no van a sentir que caen. Simplemente van. Esto es una buena, esto es una buena, una buena plática. Va a caer lo que a nosotros no nos gusta. Va a caer lo que a nosotros nos gusta, mejor dicho. Va a caer el cristianismo. Y ya va cayendo y ya vemos que en países de Francia, en Francia, como farsa el cristianismo tan abiertamente, ya a nadie le duele. Pero que cae el cristianismo, el cristianismo, lo que hace el cristianismo que mortigua, para mí, la degradación humana. Pero aún el imperio romano también avanzó. Pero, y esto es una cosa que quisiera hablar con usted algún día, hacer unos cuantos videos. ¿Cómo se vivía en el mundo greco-romano? Y en el mundo greco-romano recordemos de que, recordemos de que ahí era una, y aún ahora se está haciendo mucho en esto en el cristianismo. El cristianismo está dejando muchas las cosas que cambiaron ellos en el occidente. Por eso es que el cristianismo está absorbiendo, absorbiendo todas las, ¿cómo se llaman las? De una forma bien sutil, todas las cosas que el mundo tiene. El cristianismo, por ejemplo, no fue jamás una cultura de honor. Pero ahora se está haciendo eso. Eso era el imperio romano. Y cosas así. Es una cosa, los franceses se enteraron que Perú determinó a los LGBT como enfermedades mentales y no aprobó el lenguaje inclusivo y los enfocaron cinco mil cero segundos. Desde donde entiendo tanto eso, pero sí, pero sí, pero sí, que, bueno, los franceses se enteraron que Perú determinó a los LGBT como enfermedades mentales y no aprobó el lenguaje inclusivo y los enfocaron cinco mil cero segundos. O sea, en la noticia, me imagino que estás hablando. Historia real de la vida, hay que saber y entender. Si no, serán condenados. Condenados. Entonces, los musulmanes están entrando muy rápido al occidente. Exacto, aquí, aquí en Catumba, aquí, bueno, no, aquí, aquí en Victoria no tanto, pero en Victoria también tiene ya bastante, bastante que hacer. Pero en Catumba y en Sydney hay un, Catumba se llama ese lugar donde la gente, donde tienen que parar todos cuando, cuando suena la, la, ¿cómo se llama? La merita o no me acuerdo cómo se llama la, la, lo que ellos, lo que ellos tocan para que, para llamar a la gente. Y, 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 y se muestra ahí que la gente en la calle se, 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 ¿cómo se llama? Se inca y está diciendo alajas bar. Y, 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 tremendo aquí en Australia, aquí en Australia, ahí en Catumba. Y Francia tiene bastante de eso, más, mucho más, y no se diga el Reino Unido. Feministas pintaron con frases ofensivas una, 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 una iglesia argentina. Sí, también, este, este. Gracias, Levi. Dice, Occidente cae, cae, cae argumento de, de X de la batalla cultural. La batalla cultural, yo, 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 ¿crees que estamos en batalla cultural? Porque, entonces, una cultura tiene que ser estática por dos mil años. Porque, entonces, Roba perdió la batalla cultural también, ¿verdad? Eh, el tiempo medieval perdieron la batalla cultural porque ya, 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 ya no, ya no, ya no vimos en, 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 en esa cultura en cual estaba un Lord y él tenía toda esta gente trabajando para él y cosas así. Y, 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 y yo creo que simplemente el lenguaje para, para, para decir, no me gusta esta, para dónde está yéndose la cultura, cosa que yo también ahí no estoy, y yo no estoy de acuerdo con dónde está yendo. Pero, eso de, de la batalla cultural es, es, es más bien, yo, 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 yo lo encuentro como algo que, 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 que está siendo, eh, usada como un frente también. Eh, las culturas cambian. Argentina, de los años 50, no es la misma de los, de los, de los, de los, de los mil 800. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Eso es bien debatible, yo sé que es debatible, pero simplemente la estoy tratando de dar todo, todo su punto de vista. Somos de por cristiano, o, 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 o ya se cayó occidente, o, o sea, se, ya cayó occidente moralmente. La, 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 por eso, por eso, por eso, vuelvo a preguntar, eh, Pedro. Eh, vos crees que el continente donde, donde nosotros los latinoamericanos tenemos el cristianismo hizo dos guerras mundiales. Eso no fue, eh, eso no fue para vos una, un signo de que el cristianismo cayó. Que el cristianismo no pudo controlar una guerra, o la guerra de treinta, de treinta, de treinta años después de la reforma. Porque todos hablan solo de la reforma. Todos hablan de la reforma, el tiempo bonito de la reforma. Pero ¿qué vino después de la reforma? No vino el, no, 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 no vino el, el, el tiempo dorado que se nos prometió por Lutero, Calvino y todos ellos que creían que iba a pasar. No, 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 no vino eso. Que vino una guerra de treinta años. La, 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 la regla, la, 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 la guerra de los, de las religiones. En las cuales dos, eh, dicen que un tercio de Europa murió. Creé vos que en ese tiempo no pensaron también de que el cristianismo había caído. Y que moralmente Occidente había caído también. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos cuando decimos esas cosas. Porque, eh, porque para mí, eh, lo, lo, lo que he leído de la historia, ellos creían lo mismo. Ya. Es una emoción controlada, sí, también puede ser. Eh, exacto, el cristianismo es la base moralizada de la humanidad. Al perder su esencia, la, la sociedad cae. Ahora, ahora está otra pregunta ahí. Yo te hago una pregunta. Y pensemos, pensemos, porque, porque un chino, yo, yo, yo vivo aquí en usted. Vos vivís allá, Luis Antonio, allá en Panamá. La mayoría son católicos o son evangélicos. O sea, la mayoría es cristiana. Yo aquí vivo en un país donde aquí hay budistas, eh, hindúes, Sikh. Eh, no sé cómo se dice esto. Es un español, Sikh. Eh, son como musulmán. No, no, son como una cosa entre musulmán, hindú, cristiano. Aquí hay bastantes religiones. Y los chinos siempre me dicen eso. Ustedes dicen, cristianos, de que ustedes, gracias a ustedes, eh, la, la, la sociedad cae o, 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 o se, o, o se mantiene. Nosotros tenemos cinco mil años y no nos hemos caído, dicen. Nosotros existimos antes que el judaísmo existiera y no nos hemos caído. Tenemos que tener buenos argumentos. Mejores argumentos. Porque, gracias a mí, te es cierto. Ellos han existido antes de nosotros. Antes que de nuestra religión. Antes del judaísmo aún. Y, y miren qué conservadores son ellos. Miren qué conservadores son ellos. Por eso, es, 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 es un, es, es un desafío evangelizar a aquellos que, 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 no, no, que, no estoy diciendo comunista, pero, pero aquellos que saben de su historia. Es verdad que no estaba el cristianismo antes del imperio romano avanzó para el cristianismo, cambió el mundo greco-romano sin el, sin el cristianismo, el imperio romano no sería tan grande. Ah, Samuel. ¿Por qué San Agustín tiene que hacer, que escribir su libro, eh, la ciudad de Dios? Porque muchos creían que una vez que el cristianismo tomó lugar, una vez que el cristianismo tomó fuerza dentro del imperio, ahí es donde vino la decadencia. No, no, no fue en su mayor apogeo. Cristianismo no entró, eh, en el mejor apogeo, ya, ya estaba en su apogeo mayor, pero no expandiéndose, ya estaba ahí estancado. Y muchos, eh, los paganos, o sea, los del campo, porque eso, eh, los paganos eran los del campo, así, eh, pagani, eh, eran los del campo, le echaban la culpa a los cristianos, que porque habían dado la, 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 la espalda a los dioses antiguos, por eso cayó el imperio romano. Es, 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 es bien tremendo, bien tremendo, eh, por eso, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos esas cosas, ¿verdad? Cambió el mundo, sí, lo cambió, lo cambió, yo, yo creo que para bien, porque ¿quién no quiere un mundo con orfanatorios? Cuando la gente, en vez de exponerlos, por eso le digo, por eso, ahí está la superioridad del cristianismo. Que, en vez de matar al niño, en vez de dejarlo, la intemperie, se llama a cuidarlo dentro de las filas, en vez de hacerlo esclavo, de detenerlo, ah, ok, este niño me lo encontré, este niño va a ser mi nuevo esclavo, en mi casa. El cristianismo no, lo cría, como un ciudadano romano, como cualquier otro ser humano. Eso es la, ahí es donde está la, 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 dentro de esa sociedad greco-romana, ahí es donde el cristianismo mostró su superioridad moral. Y yo creo que ahora hay otras cosas que nosotros podemos demostrar en nuestra superioridad moral en este contexto que vivimos, en el siglo, siglo XXI. Dice, buena práctica, sería bueno que desarrolle este tema relacionado con la cultura y el cristianismo. Sí, yo ya lo he hecho hace años, hace como 10 años, y nadie vio sus videos. Pero sí, ahora quizás ya la gente ya está más al tanto de eso. ¿Qué opinas sobre lo que decía Agustín respecto a que esta gente eran nuestros enemigos públicos? Según el latín, según explicarle, enemigos de Mejía no son los mismos que enemigos públicos. No, no te puedo decir nada porque eso nunca lo he leído. Y este lobby son enemigos públicos. Bueno. Enemigos y enemigos. Hay enemigos de Mejía y enemigos públicos, entonces. Todos somos enemigos de Dios. Dios no hizo esa... Dios no... Por una vez más, Agustín estaba viendo dentro del imperio. Agustín miraba a los bárbaros, arianos, que venían de Germania, los alemanes de aquel tiempo. Los miraba como enemigos públicos. ¿Por qué? Porque saquearon tanto Roma como saquearon otras ciudades donde él estaba. Pero Jesús nunca hizo esa diferencia. Ese es un problema. Aquí está Luis Antonio. Que te bendiga. Te voy a poner más grande. Hola Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Saludos. Llegué aquí un poco desvelándome, pero ya unos 20 minutos ya. Porque aquí es el domingo, el domingo a la madrugada. Ah, bien, entonces el día del Señor va para la iglesia. Sí, bueno, voy a dormir y me tengo que dormir y tengo que ir a la iglesia dentro de poco. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, vos sos ahogado, así que vos podés hablar de muchas cosas de este respecto. Bueno, lo que vemos es un síntoma de una sociedad que ha entrado en metástasis en cuanto a sus criterios objetivos de verdad y sus criterios de moralidad. Hoy en día ya las minorías, lo que llamaban minorías, son un poder hegemónico. Exacto. Y ellos han tomado todo el poder. Ellos tienen un poder hegemónico. Ya tú no puedes hablar que la comunidad LGTBQ+, es una minoría, porque no lo es. Tienen todo un aparato político, un aparato ideológico y un aparato estatal y supraestatal que establece una agenda. Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy en día vemos lo que viene pasando, porque esto de las Olimpiadas viene pasando desde el año 2012 con unas pinceladas. Y hoy en estas Olimpiadas del 2024 ya vemos algo mucho más fuerte. Digo, antes era mucho más limitado o lo veíamos muy poco con la finalidad de no causar escándalo. Pero ahora ahora se sienten con tanto poder que en realidad ellos son los que controlan y nosotros somos los que tenemos que aceptar ese punto de ese punto de vista. Entonces, lo que tenemos que hacer los cristianos es fundamentarnos en nuestra roca, que es Cristo. Y ahí, bueno, ahí lastimosamente por los postmilenalistas, yo no veo que esto mejore de alguna u otra manera, sino que yo creo que los cristianos cada día nuestras iglesias se van a volver más pequeñas y nosotros nos vamos a volver comunidades más que denominaciones. Porque el cristianismo viene siendo atacado en el siglo XX, desde hace más, no sé si usted recuerda, cuando empezaron algunos pastores a declararse abiertamente homosexuales y cuando empezaron a hacer sismas de sus propias denominaciones y empezaron a crear sus propias iglesias. Entonces, esto es algo que viene desde la década de los 60, que se viene presentando en Estados Unidos y esto es un síntoma que va a llevar al sisma de muchas más denominaciones. Ya hoy en día, los prebiterianos, digo, tú no puedes estar seguro en una iglesia porque tú no sabes cuándo se va a adherir a una nueva corriente ideológica en materia teológica, de tal manera de que va a empezar a ordenar obispes y va a empezar a ordenar transgéneros como pastores. Entonces, a la larga... La PCUSA es la que hace eso. O sea, que uno también tiene que saber dónde uno puede ir a meterse, ¿no? Sí, entonces a la larga tú vas a tener que ser vigilante, ser vigilante de lo que ocurre en tu denominación y estar al día. Lo que pasa es que los cristianos vivimos mucho tiempo dormidos en un cristianismo de paz después de los años 60 hasta la fecha y nos hemos engordado y nos hemos vuelto lentos. Nos hemos vuelto lentos en la predicación, nos hemos vuelto lentos en la evangelización, nos hemos vuelto lentos en la oración y estamos cómodos. Pero el cristianismo siempre fue una religión de sufrimiento, de martirio y de testimonio. Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad para que el que esté firme mire que no caiga y se mantenga fiel. Ahorita la fe de muchos, su abstracción mental de que la fe yo solamente creo, te va a llevar a tener una fe mucho más viva de la fe de la lealtad. De la fe de... ¿qué decido? O sea, o sigo la ideología o sigo a Cristo. O pierdo mi trabajo o sigo a Cristo. Entonces, vamos a hallar momentos interesantes donde los cristianos vamos a tener que tomar decisiones, decisiones importantes, decisiones importantes. Y ese es el reto, o sea, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero las denominaciones como las conocemos hoy en día, yo auguro que van a desaparecer en su totalidad. En su totalidad. En su totalidad, ¿por qué? Porque esto no tiene reversa. Esto no tiene reversa. No tiene reversa, ¿cierto? Y lo vemos, lo vemos. Digo, el catolicismo, aunque mis hermanos católicos digan que no es así, el catolicismo actualmente tiene una crisis. Hay un gran fraccionamiento dentro de la iglesia católica entre los grupos tradicionales y entre los grupos progresistas y los grupos liberales. Entonces, lo que presentamos hoy es una realidad. No podemos taparnos los ojos. Es lo que está ocurriendo. Estados que eran católicos o que eran protestantes hoy son totalmente contrarios a la religión, a la fe. Francia es un ejemplo. Francia es un ejemplo. Francia viene cayendo desde el año 1800 y hoy ha llegado a su total declive. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? Orar. Orar. O sea, nuestra nación es la iglesia celestial. Esa es nuestra nación. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Así que veamos los signos de estos tiempos como una revelación más que Dios nos da para que nos mantengamos firmes en la fe. Es lo que yo pienso. Es lo que yo creo. Ya. No, pero la cosa es lo que dijiste. Lo que pensás no solamente se va a quedar aquí, aquí en la cabeza. Es lo que se le dice a la sana doctrina. No solamente vamos a vivir en medio de lobos. Eso es lo que pasa. Sí, ¿no? Y los tiempos que corren, o sea, te va a llevar de que si es sano seguir discutiendo entre que si el arminianismo es verdad o el calvinismo es verdad o si el catolicismo es verdad o si no enfrentarnos a los verdaderos retos que nos presenta el mundo. Porque mientras nosotros estamos debatiendo entre si se hace dulia y perdulia o si el papado es histórico o no es histórico, el mundo se caja a pedazos, Luis. El mundo se caja a pedazos. Antes o después de la tribulación, en medio de la tribulación, porque todas esas discusiones internas entre los cristianos quitan el enfoque de lo que nosotros tenemos que hacer para con el mundo, en el mundo, que es predicar a Cristo. Exacto. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, a ser discípulos de todas las naciones. Y yo creo que ya esas discusiones bizantinas de YouTube que pareciera que tuviésemos discutiendo si Los Ángeles tienen sexo o no todavía o deben parar. O sea, a mí ya sinceramente ya a mí me da pena porque lo que demuestran es una falta de caridad con el mundo. Es una falta de caridad. O sea, el mundo se caja a pedazos y nosotros deberíamos estar levantando como Atalayas la voz y diciendo lo que es Cristo en la iglesia, lo que es Cristo para el mundo, pero lo hemos dejado hacer y hemos llegado a una intelectualización torpe, una intelectualización torpe que solamente satisface a nuestro propio grupo, a nuestro propio séquito, porque no satisface ni a nuestra denominación ni a nuestra iglesia, sino a nuestro propio séquito de seguidores que se sienten felices porque ven que el doctor fulano de tal destruyó al hermano fulano de tal. Entonces, a la larga, está bien, está bien, lo destruiste, lo destruiste, perfecto. ¿Y qué estás haciendo tú para atraer gente al reino de los cielos? Lo destruiste, perfecto. Ok, ¿pero qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú frente a lo que está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo tú ante la necesidad de tu comunidad que hay gente que no tiene que comer o que no tiene donde dormir? Yo no he hecho el video aún, pero está el reporte de los que, de allá en Chiapas, de las casi 200 personas que han perdido sus casas por persecución religiosa, en este caso por católicos, ¿verdad? Pero católicos que, obviamente, no entienden el evangelio, que no entienden qué es lo que es ser cristiano. Pero lo mismo pasó en Irlanda, de parte de los protestantes, ¿verdad? O sea que, donde está la mayoría está eso. Entonces, todos esos pleitos, todas esas cosas, yo digo, bueno, voy a estar peleando porque yo también tengo que hablar de esas cosas porque a mí me interesan. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar el mundo? Hacer un video no va a cambiar el mundo. Me va a cambiar a mí porque quizás me va a dar dos millones de views y yo voy a poder comprarme algo que a mí me guste. ¿Pero qué está haciendo para el necesitado? Para aquel que no tiene, ahora fui a la ciudad y en Australia, y en Australia, ¿cómo se llama? Hay gente que está durmiendo en la calle y ahora hubo, eran las seis de la tarde y estaba menos seis grados. No, no menos seis grados, estaba seis grados de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de frío. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, y estaba lloviendo, entonces yo me quedé pensando en eso, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, el impacto que el mundo, tener sana doctrina, no, y, y estar en una iglesia encerrado, diciendo y aclarar, y proclamando que tengo sana doctrina, eso no va a cambiar al mundo. Porque el que tiene la mejor, el que tiene la mejor sana doctrina estaba sentado en el trono, ahí en el cielo, pero él tuvo que venir aquí abajo para hacer algo. para que nosotros sus hijos cambiáramos, morir, pero nosotros no, nosotros no queremos quedar en nuestros tronos eclesiásticos de YouTube, en nuestros canales, proclamando de que yo tengo la sana doctrina, y tu hermano, ah, ah, bueno, como, o tu prójimo, no el hermano, el prójimo, el que está hecho también a la, a la, a la imagen de Dios, ah, ese, ese que se cuide, ese que venga aquí y yo le enseño la sana doctrina. Y después se enojan con los de la prosperidad porque, porque es el mismo mensaje de la prosperidad pero, pero disfrazado en un estuche, en un estuche de falsa piedad. Si yo no ayudo a mi prójimo. Y hay veces que se enojan y los critican, critican cuando estos personajes que ellos hacen videos en contra, y yo estoy pensando en Yesenia Ten, que es la, la más accesible ahorita, cuando sacan un video de que ella en la, en la dominicana, sale a, a cómo se llama a darle comida a la gente que no tiene que comer. ¿Y qué hacen estas personas? Ah, ella no tiene sana doctrina, eso no importa. Momento. Por cuanto fuiste, le diste al necesitado, por cuanto me visitaste en los hospitales, por cuanto, cuando tuve hambre, me diste comer, cuando no tuve que, que tapar, me diste que, que, que ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, entré aquí al cielo. Entonces, a nosotros se nos ha olvidado esa parte del evangelio o a esta gente más específicamente, que, que no es solamente tener sana doctrina. Si tienes esa doctrina, ¿qué te sirve? Si no te comportas sanamente y las, y comportas sanamente es haciendo las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Y eso es bien difícil, eso es bien difícil. Nosotros tenemos aquí en La Bautista, aquí en Victoria, tenemos, en mayo, tenemos que dar dinero todo el mes, todo el mes, ese mes se va el dinero para, para misiones y para todo lo que, lo que nosotros apoyamos para, 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 para los, los asilos que tenemos, para los orfanatorios que tenemos, no tenemos orfanatorios, pero se llaman otra cosa ahora, y para las misiones. Y yo puedo decirte, gracias a Dios, que en ese mes en mi iglesia se recoge más dinero, se recoge más dinero, porque nosotros estamos interesados en eso. entonces, esa es la doctrina. Claro. Esa es la doctrina. Amar al, amar al prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios, eh, que no lo vemos, pero no amamos al prójimo que está hecho a la imagen de Dios. Eso, Santiago, ahí sí, de planos. Lo que pasa, lo que pasa es que, que tenemos, tenemos, y me incluyo yo como cristiano, para, para no entrar en un sesgo, a veces nos queremos súper útiles, pero nosotros somos servos inútiles, somos servos inútiles, y tenemos que reconocer, tenemos que reconocer, que la iglesia, en sus inicios, no tenía esa posibilidad que tenemos hoy en día nosotros. No todos salían a hablar el evangelio, pero todos predicaban el evangelio del ejemplo, el evangelio de vivir en comunidad, de ocuparse de sus pobres, de ocuparse de sus ayudas, de ocuparse de sus huérfanos, y eso era un testimonio ante los gentiles, de cómo eran esos seguidores de Jesús, de cómo era el cristianismo. Hoy en día, lo que decimos es que, no, yo no tengo ese ministerio, yo tengo el ministerio de la apologética, pero ¿quién te dio el ministerio de la apologética? ¿Quién fue el que te dio el ministerio de la apologética? ¿De dónde tú sacas que tú tienes el ministerio de la apologética? ¿De dónde tú sacas de que tú puedes atribuirte el ser teólogo cuando tú ni siquiera has estudiado ni el pre-kínder? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién te autorizó a ti a decir que tú eres algo cuando tú no eres nada? Lo que tú eres porque Cristo hace que tú seas. Y eso, mira, mira, sí, Luis, aquí me gusta lo que dice, ya vamos a hablar, ya se va a hablar, me dice, lo que dice aquí a Biazer, dice, Teng no puede hacerlo, o sea, hacer lo que ella hace ayudándole a los pobres, porque se dice, bueno, porque dice que es pastora y las pastoras no existen, o sea, que como ella dice que es pastora, el hacer ella una buena obra no le cuenta. Entonces, y así, calman sus conciencias a estas personas. Así es como calman su conciencia. No, 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 no es que, porque entonces, entonces, lo que tiene que hacer el, el, el del pelo rojo que te lleva allá en Almería, Teng no puede hacer esto porque ella es mujer. Entonces, lo que yo voy a hacer es, con los 15 mil dólares que me están entrando a mi canal últimamente, voy a ganar un avión, como he ido a México y como he ido a Texas, voy a dar un avión a la Dominicana y voy a llevar dinero a la Dominicana y voy a comprar víveres para esa gente y yo se los voy a dar porque esta mujer no se los puede dar porque ella dice que es pastora mintiendo, entonces yo sí voy a hacer lo que ella no tiene que hacer. Yo creo que si dijera eso, ahí sí ya cambiarían las cosas, pero no cambian las cosas. Así que, yo no sé si, si Luis quería decir otra cosa o entonces le dejamos a Joshua hablar. Bueno, me despido, saludo Joshua, le doy la oportunidad a Joshua, le deseo gracias y paz a los dos y sigamos luchando, sigamos luchando y seamos leales a Cristo. Amén. Amén. Joshua. Amén. Saludo hermano. ¿Qué tal Luis? No, bueno, el tema se desató por una línea muy complicada, ¿no? Porque estás diciendo algo que es bastante cierto. Lo leí por ahí en uno de los chat y tienes razón, dice si tanto, si tan avanzado estamos como teólogos o si tan bien vamos en nuestra prédica, ¿por qué la sociedad no ha cambiado? Ahí también estamos entrando un poco en un tópico. Dime. No, no, sí es cierto, eso es lo que yo he dicho bastantes veces, que por ejemplo, en El Salvador, todos estaban siendo evangélicos, pero la violencia crecía. En Guatemala, todos estaban siendo evangélicos y son la mayoría evangélicos ya, pero la violencia no cede, Honduras, es otro. Acaso los centroamericanos somos tan violentos los centroamericanos. Parece que sí. Hay una cosa, la gente que me conoce de cerca, sobre todo alumnos, hermanos, lo saben en Venezuela. Soy venezolano, eso creo que la mayoría lo sabe. De hecho, por ahí me estaban preguntando que si voy a votar mañana. Bueno, ese tipo de opiniones me la agradecen bastante. Bueno, el dato es el siguiente. En Venezuela, para los que no lo sepan, hay un candidato dentro de la, él no es de la, como tal, no es de la, ¿cómo se dice? no es de los protestantes, no es de la oposición, perdón, no es de la oposición y tampoco es como tal del chavismo, que es Javier Bertucci. Y él es pastor y es pastor de una de las iglesias más grandes de Venezuela. De hecho, logró hacer lo que eran los famosos hace años, los famosos congresos de jóvenes nacionales de Venezuela, que eran los congresos más grandes de Latinoamérica en su momento, ¿no? Yo estuve en varios de ellos, yo de hecho trabajé con ellos. Ese movimiento, el que impulsaban estos congresos, era el movimiento del Evangelio Cambio, un movimiento que existe por iniciativa de este pastor Bertucci. Ahora, ¿cuál es el problema? Desde que Bertucci se metió en la política, el movimiento quedó en la decepción total de la mayoría de los venezolanos, además que muchos venezolanos se fueron yendo. Y una cosa que yo me di cuenta, yo lo viví en carne propia, por eso es que yo puedo hablar con mucha propiedad de esto, con muchísimos detalles. No me voy a meter acá en lo delicado, pero sí me voy a meter puntualmente en lo que vi. Ellos tenían un eslogan. El eslogan, que lo vi en varias franelas en las iglesias de ellos, era República, o sea, que República de Venezuela es República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Pero ellos decían en el eslogan que Venezuela se llegaría a llamar República Cristiana de Venezuela y que eso se iba a lograr mediante la predicación y mediante el esfuerzo del Evangelio Cambia. Claro, ¿qué era el Evangelio Cambia? Era algo así como una especie de grupo de ayuda social que brindaba servicios de forma gratuita porque eso es algo que le reconozco, lo hacían de forma gratuita a través de los diezmos y, ajá, o sea, realmente gratis no era, pero me refiero, para la gente que podía acceder a esos servicios lo hacía de forma gratuita lo que tenía que ir los sábados a donde se estaban reuniendo toda esta gente y hacían obras de teatro entre otras cosas. ¿Qué sucede? Ellos tenían una visión a la que llamaban reino ahora y una de las cosas que yo aprendí de hecho uno de los de los estábamos hablando hace unos días de Gregory Boyd tú y yo, ¿no? Que no nos gusta que no te gustan algunas cosas del doctor pero él tiene un libro si mal no recuerdo que se llama El mito de una nación cristiana y precisamente él y otros teólogos hablan de este problema de creer que realmente es de él ese libro si estoy tan seguro si no lo estoy confundiendo con, no creo que sea Richard Bajo a quien tengo ahorita dando vueltas en la cabeza el detalle está en que es un libro que habla precisamente de esa idea bastante ficticia de que un país sea cristiano mucha gente sabe que no, que Estados Unidos es un país cristiano pues el fundamento del cristianismo yo diría que se fundamentó más en la masonería si soy honesto el caso de Estados Unidos pero el detalle es el siguiente el detalle no se traba se traba no, y masonería que es masonería estamos viendo estamos viendo yo viví en Ediburgo seis años creo ya, ya volví ya volví ya volviste sí, estaba diciendo que estamos viendo a los masones trabajando en vivo y en directo se están cortando se están cortando exacto entonces vemos vemos que eso es una realidad en Escocia tú sabes que la masonería ya es muy fuerte todo el tema el detalle es el siguiente y si entendemos conceptos por ahí mencionaron lo del reino ahora exacto exactamente eso que está mencionando el hermano si lo llevamos al espectro de lo que estábamos hablando hace rato sobre el tema de la cosmología bíblica como la presentaba Michael Heiser es una realidad que nuestra guerra no es contra mortales nos estamos enfocando demasiado en las naciones y se nos olvida que estas naciones están bajo un poder espiritual entonces yo todavía pienso que se perdió el foco cuando hablo del asunto del evangelio cambio me parece muy puntual y muy importante se perdió el foco de que queríamos tanto convertir a Venezuela en un país cristiano y hay una gran mayoría de creyentes en Venezuela o sea si contamos estadísticamente pero ese no era el punto o sea si hablamos de la gente cristiana dentro de Venezuela yo puedo decir que es muy difícil el porcentaje de ateos en Venezuela es mínimo entonces el país al menos culturalmente cristiano es ahora el detalle es ya cuando lo llevamos al concepto del cristianismo como cuerpo místico y demás es realmente algo que se va a lograr algún día en la historia a nosotros llegar a cristianizar naciones lo dudo mucho de hecho si queremos tomar de referencia un libro tan importante como lo es el libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis está clarísimo que es la gente de las naciones las que serán parte de la iglesia no las naciones me explico las naciones están en guerra contra nuestro señor bueno yo me acuerdo que el señor Jesús dijo no dijo después que él iba a regresar después de haber de que nosotros hubiéramos convertido a todo el mundo porque lo que él dice en el Mateo 24 si no me equivoco aquí está 24 14 y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones no convirtiendo a todas las naciones como testimonio a todas las naciones y entonces me dará el fin entonces nosotros lo que queremos es predicar que todos oigan para que entonces me diga el fin y siempre va a haber alguien que no ha oído siempre va a haber una etnia de que no se le ha traducido la biblia ya entonces ahí eso de nosotros tenemos que nosotros creemos que vamos a esa es la visión posmilenialista que vamos a ganar todo el mundo para Cristo y todos se van a ser cristianos entonces ya Cristo va a venir sentado en su trono y va a venir a querer nada no no la cosa no Jesús dijo otra cosa por eso cuál es el concepto ya no no estás dando un toque interesante te acuerdas cuando hablábamos del asunto de soberanía con respecto a Dios hay un pasaje que a mí me hace mucho ruido en el buen sentido porque te plantea una posibilidad increíble no dice la biblia que Dios está teniendo paciencia no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento a mí me impresiona que la gente no se dé cuenta que ese pasaje habla de la libertad de cada quien de escoger a Dios porque Dios es el que no quiere pero no lo impone conciliar con Cristo conciliar con Dios exacto nos está rogando porque él sabe perfectamente que el juicio de las naciones que empieza por los dioses de las naciones termina con lo que hay en las naciones que son las personas dice el texto por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios entonces aquí 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 entra el como se llama que se vaya aquí entra la cosa de que Dios está llamando a que nos reconciliamos no está diciendo yo ya tengo pero a la vez también está en la habilidad que tiene un número determinado entonces hay que mantener esas dos cosas en tensión y ahí es donde yo digo que el luteranismo es bueno en ese sentido porque el luteranismo trata de mantener esa tensión esas paradojas la cita es 2 Corintios 5.20 2 Corintios 5.20 entonces si Dios es soberano pero un Dios soberano está rogándole a hombres que se reconcilien con él porque si en hechos también Pablo dice en el en el donde es que está ese aquí está exacto aquí Alan donde dice ese texto en hechos que dice Dios manda a todo hombre que se arrepienta no me acuerdo parece que es hechos 18 los hombres que se arrepientan aquí está aquí me salió así que lo he buscado hechos 17 30 31 de la reina valera dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten eso está en un mandato por cuanto está establecido un día en el cual él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dado fe dando fe a todos con haberle levantado los muertos o sea que es estamos en hechos 16 30 el mismo que dijo eso que ahora manda todos los que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el mismo dice también de que Dios está rogándonos a través de ellos a través de ellos los apóstoles para que uno se arrepiente entonces la cosa y lo que dijo Jesús en Mateo en Mateo 24 y lo que dijo lo que dijo Jesús en Mateo 24 yo creo que ahí donde podemos concluir de que de que el evangelio tiene que ser predicado pero que Jesús nunca tuvo en mente de que se iba a convertir todo el mundo bueno aquí tengo un pasaje lo estoy leyendo la nueva traducción viviente de yo sé que en 2 Pedro 3 había un comentario al respecto y fíjense que aquí dice el 3 15 dice recuerden que la paciencia de nuestro Dios da tiempo para que la gente sea salva esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio entonces claro uno se da cuenta de que porque de lo que viene hablando Pedro allí es de la gente que dice ay no ha pasado nada Dios no aparece el mundo sigue igual y Pedro lo que está diciendo es que espera Dios está teniendo paciencia porque si fuera por él lo podría destruir ya hoy o sea hay una realidad que el cristiano de hecho yo lo estaba analizando en un versículo y ahí hicieron una pregunta muy interesante del concepto de guerra espiritual eso es un tópico que a mí me gusta mucho el concepto de el día del señor y de sleeping God motif sabes el Dios durmiente o sea cuando Dios no actúa el concepto del Dios durmiente no es que Dios necesite dormir por una cuestión de descanso que salen los salmos que salen los salmos bastante exacto cuál es el punto del Dios durmiente cuando Dios se despierta algo va a pasar entonces ahorita está como teniendo paciencia teniendo paciencia nos está dejando a nosotros a los cristianos a sus hijos su reflejo actuar y el punto del evangelio porque yo te digo una cosa y te soy bastante honesto estos días yo comentaba una cuestión de guerra espiritual me pidieron que explicar unas cosas en una charla y una hermana me decía ay qué sentido aplicativo tendría esto para el cristiano yo le digo la predicación pero cuál es el punto de predicar yo le digo hermano que tú seas salvo y tu familia sea salvo me parece excelente pero si te encierras en cuatro paredes considerando sabes el lugar de reunión no estás haciendo lo que se te ordenó que es llevar el mensaje a las naciones a la gente hay mucha gente que no conoce a Dios y esa gente le sigue perteneciendo a estos dioses entonces tú me dices a mí exacto entonces claro ellos no captan que el cristiano yo siento que el cristiano se ha vuelto como elitista se ha acomodado demasiado es como bueno no quiero salir a ensuciarme las manos entonces qué estamos haciendo me explico yo sé que yo lo mío puede ser a nivel de enseñanza pero el rol del cristianismo es una guerra de palabra o sea fíjate la tranca la tranca de la realidad teológica respecto a esto tenemos un enemigo a mí no me extraña para nada todo lo que pasa aquí alrededor de hecho tú lo comentabas hace mucho tiempo esto de que el mundo se está acabando lo sabemos desde los egipcios siempre dicen lo mismo el mundo se está acabando el detalle no es ese el detalle es que hacemos mientras se acaba el mundo me explico el evangelio para mí es dinámico qué generación no ha vivido que ha vivido pensando que ellos son la última generación qué generación no ha pensado eso y tanto atea como cristiana como budista como musulmana como todo porque el lo están esperando los musulmanes a veces piensan eso los judíos pensaban que schnirren allá en Estados Unidos era el mesías entonces siempre y hablando de las religiones que yo tengo conocimiento los musulmanes los hindúes también creen que puede haber que va a venir un fin o que ellos piensan más que todo que es algo reciclable bueno fíjate una cosa fíjate una cosa irónica Luis volviendo al tema del evangelio cambio porque para mí es un paradigma muy bueno Bertucci se termina lanzando a la política y utilizó el movimiento para fines políticos cosa que a mí me cayó de la patada de la patada pero había una cosa que a mí me llamó la atención en contraste en contraste el tipo se metió en la política y la actividad del evangelio cambia se fue para el suelo o sea la gente es menos del 50 60 70% los venezolanos se fueron los jóvenes se fueron porque sobre todo la maquinaria más fuerte que tenía ese movimiento era la juventud y yo me hago una pregunta interesante yo digo vemos el espectro bíblico allí cuando se logró el objetivo que en este caso era meter a a Bertucci pues yo lo digo por las cabezas del movimiento era meterlo a él en los rasgos de la política el movimiento se sintió como cumplido bueno si lo lleváramos al espectro bíblico es un ejemplo negativo pero si lo llevamos al espectro bíblico yo siento y eso yo lo he vivido mucho en Venezuela sobre todo porque el venezolano tiene demasiado esa mala costumbre de esperar un mesías y el problema de esperar un mesías es yo lo espero sentado pero cuando tú te vas al nuevo testamento nosotros no nos toca esperar al mesías sentado para nada a nosotros no nos toca quedarnos cómodos que hay bueno el señor vendrá en algún mundo en algún momento y solucionará todo esto ajá y qué pasa con las almas qué pasa con la gente que tenemos alrededor no importa mientras tanto eso es alguna cosa que a mí más me cae mal de muchos cristianos yo me acuerdo una vez y lo escuché bueno lo escuché varias veces pero nunca se olvida el día que me lo dijeron en un chat bíblico yo le decía no que no sé qué con el tema de los tatuajes no yo tengo tatuajes no que no sé qué tú sabes que acá culturalmente los tatuajes son aceptados acá en Europa mucho y yo estaba hablando de unos hermanos cristianos y una amiga que me estaba preguntando sobre mis tatuajes que tienen simbolismo cristiano me estaba preguntando sobre qué significan estaba hablando el evangelio y broma bueno 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 pero da igual no es que sabes que acá en Europa el tatuaje es algo cultural bueno Europa está condenada eso fue lo que me dijo Europa está condenada yo ok para el infierno Europa da igual Europa verdad porque usted ya es cristiano que miserable a mí me pareció tan miserable esa expresión del hermano porque lo que daba a entender era eso da igual Europa porque Europa ya se fregó entonces sí excelente no hacemos nada no es el primero que dice eso porque me acuerdo cuando yo tenía un amigo primiteriano si eso primiteriano por último español me dijo lo mismo Europa está perdida así que cuando yo le dije y vas a tener hijos no ¿para qué? si Europa está perdida ¿para qué va a tener hijos? ya yo ya tengo que ir terminando porque yo aquí son las una y trece de la mañana y yo tengo como se llama levantarme temprano tengo que dirigir el culto unas últimas cosas que quisiera decir con vos aquí de que la guerra ya se está se está declarando más abiertamente y sin miedo esto que han presentado en las olimpiadas es un ya no tienen miedo de que nos tienen tan neutralizados eso es lo que pasa nos tienen tan neutralizados y es tan personal como dice aquí teologizando que es tan personal que bueno lo que pasa en mi iglesia total que me dejen a mí a mi iglesia tranquilo no hay problema sí pero vos vas a un punto de trabajo tus hijos van a una escuela tenés que ir a un hospital también es un hospital que ya aceptó que ya absorbió toda esta ideología ¿qué es lo que va a pasar? ellos como ellos si si a nuestros hijos le han metido por medio de sus amistades que son transgéneros o que son homosexuales y todo eso los hospitales van a ya van a comportarse conforme ese pensamiento bueno una cosa rápido pero me parece importantísimo de lo que acabas de decir y este es el caso de mi madre mi madre ha sido durante mucho tiempo varios años en Edimburgo de hecho yo trabajé con ella lo que pasa es que yo no trabajaba en la misma área pero trabajé en la misma empresa ella era home care ¿sabes lo que es eso? no cuidadora de ancianos en un asil y claro es un trabajo duro porque literalmente tú cuidas ancianos que muchas veces están en sus últimos días de vida mi madre se dedicaba todavía lo hace para la gloria del señor pero se dedicaba puntualmente en ese lugar a hablarles del señor a todos esos viejitos predicarles decirles que hicieran una oración con ella y todo eso la paz que le daba a las personas en sus últimos días de vida a muchas de esas personas que ni los hijos los hijos se olvidaban Luis se olvidaban de que existen estas personas y estaba mi mamá literalmente siempre como un ángel allí haciendo lo que le toca como cristiana que es que estas personas vean a Cristo a través de ella o sea quizás es el único contacto que tienen con Dios entonces si me entiendes ese problema cuando uno se olvida de lo que nosotros somos realmente y eso es lo que pasa por eso es que mensajes como no sé si Paul Washer piensa eso aún pero mensajes como antes con Paul Washer de que uno no puede hacer eso que eso es mentira que todo eso eso no vale él está tan tan alejado de esa realidad que tu mamá vive vos no sabes si es cierto oras por alguien y se va y nunca sabes si no es que creen que la semilla va a germinar pues o sea que esa gente no tiene fe si no haces nuestro método no es no es válido bueno entonces ellos son los que deciden que método no que Dios es soberano pues entonces todo se viene para abajo pero lo estoy diciendo yo Luis Joel que he sido entrenado teológicamente para un hermano que no ha sido entrenado teológicamente lo que diga Paul Washer lo que diga Will Grimes lo que diga toda esta gente es lo que es y por eso es que existen estos canales y yo creo que el tuyo también para poder darle esas herramientas a los hermanos para poder primero detectar olfatear cuando le están dando gato por liebre y segundo para poder tener la osadía de predicar el evangelio tiempo y fuera de tiempo claro hermanos yo este video solo les quería hacer eso les quería mostrar la abominación que ha pasado allá en las olimpiadas lo que están preguntando ahora que van a hacer muchos cristianos si va a haber algún cristiano que va a decir yo me pongo entonces a esto me voy como lo hizo un cristiano en las olimpiadas de los 1900 antes de la primera guerra mundial él él era escocés previteriano y querían hacer la 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 corrida que él era campeón de corrida la querían hacer en en el día del señor y él se él se opuso porque algunos periodistas son bien estrictos en eso entonces él hizo todo lo posible para que lo para que lo lo cambiaran y cuando lo cambiaron él ganó su carrera una carrera no sé si más largo más fuerte pero lo que pasa es que él no había entrenado para eso pero él glorificó a dios para eso y es una canción bien famosa tan 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 yo no lo puedo poner porque si no me cortan aquí la vez pasada que puse una cosa me cortaron medio medio eh chairs of fire se llama se llama la película entonces que van a hacer los cristianos que como están afectando a los cristianos ahora en las olimpiadas si los van a dejar hacer su culto el domingo o guardar el domingo para sus para lo que ellos hacen o o ya al cristianismo al cristianismo no lo van a no lo van a a respetar pero sí a las otras religiones pero a nosotros no porque a nosotros no nos respetan porque a nosotros no nos toman en cuenta porque a nosotros nuestras prácticas son y nuestras creencias en este caso son tomadas con mofa eso es lo que nos tenemos que explicar y como estamos hablando con Joshua tenemos como ciudadanos no vamos a tomar nunca parte del gobierno porque todos los gobiernos que han tomado los cristianos que han tomado el poder han terminado mal pero sí podemos influenciar la 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 sociedad viviendo vidas en santidad siendo diferentes y ayudando al prójimo la sana doctrina ahí es donde se va a ver ahí es donde va a ver últimos comentarios no no coincidir totalmente contigo yo sí siento que 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 bueno tú diste una palabra importante marcar la diferencia ser distinto pues es una cosa que cuando uno se pone a ver por dar un ejemplo que tú y yo sabes a qué nos estamos refiriendo pelear por redes sociales no marca la diferencia pelear por redes sociales todo el mundo pelea por redes sociales y están en que toma y dame ir a la calle hablarle a la gente que la gente vea en ti un espíritu distinto también se olvida también con mi papá era algo muy particular porque mi papá en un momento duro de su vida en la que un militar allá en Venezuela como que se enamoró de él o sea se enamoró en el sentido de que lo quiso meter lo quiso detener por un tiempo lo tuvo retenido mi papá tuvo una comisaría un tiempo y mientras lo soltaban se fue a predicarle a todos los ladrones a todos los malandros que habían allí en el sitio iba les hablaba les llevaba la vida lo llamaban el pastor mi papá no es pastor pero yo entiendo lo que mi papá estaba tratando de hacer o sea ser diferente marcar una diferencia yo tengo al señor conmigo soy su imagen y semejanza que para mí de hecho la doctrina de portar la imagen y semejanza de Dios me parece que el cristianismo debería entenderla mejor porque es el acceso a Dios a través de nosotros somos los cristianos para que lo conozcan es importante que también se vea que somos distintos no decía Pablo que tenía las marcas de Cristo en él o sea no sé qué parte no 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 se entiende de este punto pero sí tenemos que marcar la diferencia definitivamente eso es lo que realmente somos como creyentes eso es lo que es el evangelio y y nada esa es la película Chairs of Fire esa es la película que yo les recomiendo que la vean aquí antes de irnos están aquí preguntando cosas yo me quiero ir a dormir hermano yo voy a voy a hacer esto esto rápido aquí así es nuestro testimonio dice aquí que buen programa los comentarios del pastor Luis de Luis Antonio de Joshua dejan dejan nuestro deseo de cambiar la parte que nos correspondió siendo fiel a Cristo gracias gracias Pablo una pregunta sobre Verducci es el mismo que dijo que Judas se salvó ah sí Verducci sí sí es el mismo que dice que Judas es salvo que fue salvo la lucha por la fe el buen testimonio debe mostrarse en todos los medios incluyendo las redes sociales y excelente programa hermanos bendición a todos ok hermanos muchas gracias Joshua de nada Luis de nada un abrazo a todos también igual yo quiero dejarlos con esto una vez más eh los quiero dejar con 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 esto que quiero como se llama que ustedes vean eh quiero quiero que ustedes vean esto se aborrece el tranco desde aquí como es se aborrece el tranco que de las armas el tronco sí el tronco quiero dejarlos de nuevo con 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 el video de que de como se llama de que hemos visto y al final los quiero dejar con otra imagen que también yo creo que es necesaria que la veamos así que van a ver el video como la la anterior no hay eso es lo que hemos estado hablando aquí en como se llama en en este en esta ocasión eh que yo considero que es una arafemia y un insulto a nuestra fe cristiana a nosotros como cristianos pero también me gustaría también dejarlos unos cuantos segundos con esto y con esto termino que Dios les bendiga y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.